¡Pues órale, mis fuates! ¡Que llegó la mexicana el día de hoy! ¿Qué tal, mis fuates? De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera ¡Pues buenos días, mi libélulo! ¡Buenos días! ¿Cómo andan ustedes? ¡Buenos días, Daniel! ¡Uscate ahí! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? No lo veo muy contento ¡No tanto! ¿Qué le pasa? Usted como que está amanecida ¡Es que le, le, le! ¡Le está haciendo la segunda al pollo! ¡Le está haciendo la segunda al pollo! ¡Que se estrenó nuevamente como papá! ¡Por quinta vez! ¡Por quinta vez! Pero ayer estuvimos celebrando en esa clínica ¡Hasta que nos botaron! ¡Ah, con razón! Se entiende todo entonces ¡Vamos a comenzar! ¡Comencemos entonces! ¡Y arranco con un artista que dice ser muy humano y sencillo! Pero las exigencias que envía a los productores revelan lo contrario Les hablo de Don Omar Que para su presentación en la Feria Musical de Aragua Exigió una camioneta blindada de color negra y cuatro gualdeespaldas Además pidió cantidades de sushi para él y su equipo Y de ser posible un chef que esté pendiente para cuando le dé apetito Coñac francés, agua bien helada de marca también europea Con cubitos de hielo hechos con la misma agua Nada de refrescos ni personas que se acerquen directamente a él Sin antes ser autorizados mediante su equipo que viaja con él Un teléfono inteligente con salida internacional Por si acaso el de él falla para estar conectado día y noche Ahora esto no es nada en comparación a lo que pidió en Argentina en su última visita Solicitó nada menos nada más que un helicóptero 24 horas a su disposición Para trasladarse a los lugares donde realizó varios conciertos Y también para ir a donde se le antoje en cualquier momento ¿Qué tal? Pues pidió de todo Pidió coñac, habrá que darle un coñac Para que reaccione Pidió más un ciego que meu invidente Pues yo le voy a dedicar una canción al don Omar A ver mis cuates del mariachi, afinen Mi, 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 mi Mi, 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 mi Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Y pídeme Y pídeme Y no me sé la letra A ver, vamos a ver cuántos chilenitos se va a comer nuestro mexicanito Cuatro, cuatro Está que quema, está que quema, está que quema, está que quema ¿Y este quién es? Pues qué hubo mi cuate Pues órale güey, ¿y usted quién es? Pues como que qué voy a hacer yo, pues aquí el reemplacito del pollo por ahí nomás ¿Y este animal? Acá es de pollo, bueno es burra, ¿no? ¿Y este animal cómo se llama? Pues es la burra Chuchú, mire cómo baila Hola Chuchú ¿Tú sabes qué es esto? ¿Sabe qué es esto? No tengo ni idea Ah, pues burri dance Burri break Burri dance ¿Qué tiene que decirme? Pues le tengo una adivinanza A ver Ponga atención ¿Qué es redondo? Con un huequito en el medio Y usted me lo dio para que me divirtiera toditititita a la noche Pues redondo, huequito en el medio, diversión Pues no tengo la menor idea güey Son CD de ranchera Ay, ay, ay Pues váyase para allá Pues qué adivinanza tan mala A ver, buscate aquí ¿Qué me trae? Eche para afuera Yo les cuento que creo que se echaron un pelón en el capítulo del sábado del árbol de Gabriel A mi tía Tula Casi le da un infarto Cuando el malvado Ricardo Reunió a todos los muchachiticos que son hijos de Gabriel Y que para montar un reality show Pero eso no fue lo que casi la mató Lo que pasó fue que ella estaba emocionadísima Viendo la novela Y a los libretistas se les pasó un gazapo Miren lo que dijo Ricardo Señores, ¿Quién de ustedes no quiere darnos un giro de 360 grados a su vida? ¿Quién de ustedes no quiere darnos un giro de 360 grados a su vida? ¿Quién de ustedes no quiere darnos un giro de 360 grados a su vida? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A mí, bueno, mi tía casi se murió cuando escuchó lo que dijo ese señor Porque, de verdad Cuando la gente da un giro de 360 grados No se queda exactamente en el mismo lugar Porque que uno sepa Cuando la vida cambia radicalmente Es porque se da un giro de 180 grados Pero ahora me pregunto yo ¿Habrá sido esa la intención? ¿O de verdad sería tremendo pelón? Pues metió la pata Y le voy a dedicar esta canción A la víbora de la mar Por aquí podrán pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Se quedarán Se quedarán Se quedarán Vamos a ver cuánto se come El mexicanito con tus chirelitos Uno, dos, tres Tres chirelitos Está picante, güey Está picante Y otra vez Otra vez ¿Qué dice usted? Tan bella esa burra Dice que parece una pionía flaca La burra ¿Quién parece una pionía flaca? No soy igualado Vamos, aquí, aquí nomás No soy igualado Es un gilito de 180, a ver No, no, no Le tengo otra adivinanza A ver, a ver O pues que es arrugadito Y todos lo tenemos atrás Arrugadito y todo Pues no alcanzo a ver No, pues el codo me sabe Y tengo que soportar a este cuate Vamos con el próximo Seguro, mira Este fin de semana Se reportó Milibélula La perjudicadora Quien me contó Que el animador Enrique Guar Está que se bebe los vientos Por una miss Sí, señores Así como lo oyen Me dice Milibélula Que Enrique está cansado De comerse el pavo Y las uvas solitos El fin de año Por eso decidió Echarle los perros A Charlota Silva Ex reina de belleza Y modelo Quien al parecer Le correspondió El fogoso romance Que ahora Sin tapujos Ventila al animador En su cuenta El pajarito azul Con ese loco amor Enrique vive Un momento diferente En la ficción Y en la realidad Felicitaciones Porque es la primera novia En los cuarentidele Que casi tiene el amigo Pues no sea malo Goyo Yo le conocí a otras novias Ah, pero que tú eres amiga de él Entonces dale Pues le voy a dedicar Esta canción Al guar Enamorado de ella Vamos mis cuates Y veo que una estrella El milagro se me va Corre Pensamiento Corre Vamos a ver Cuántos chenaditos Se va a comer El mexicanito Uno Dos Tres Tres Está picante Está picante Pues quieta, quieta pues Quieta Pero que raro Que raro entre usted ¿Por qué? Entra como que si tuviese algo en el cuerpo Que le quitara Cuanta que no voy a tener nada Como si estuviera unidas en el cuerpo Porque es media mañosa todavía ¿Qué tiene que decir? Pues no, no Aquí le tengo otra adivinanza A ver, ¿cómo anda usted? A ver Ah, pues ahí le va Dígame Es aguadito De las manos de la mujer Y se pone re tenuro Aguadito Ah, pues sí Pues tengo varias ideas Pues no las puedo comentar Pues el esmalte de uña ¿Qué está pensando, güey? Pues claro Era el esmalte de uña Era eso Vamos con el próximo Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Es que tengo la cruda viva de ayer Ya usted como que perdió todo Del reventón de ayer En la fiesta del pollo de cumpleaños Seguimos con este puro picante Y el próximo chisme ¿Quién me lo da? Ahora les cuento Que el chisme Que me mandó Milivero la tramoyera Que por cierto Es fanática De los concursos De belleza masculina Me dice Que Sandro Finoblio Mister Venezuela Internacional 1997 Y Mister Mundo 1998 Acaba de abrir una venta De churros Con chocolate caliente En Los Ángeles Señores, California Mi libélula me reporta Que el mismo Sandro Se pone su delantal blanco Su gorro Y atiende a los comensales Brindándole Este bocadillo Proveniente de España Y el chocolate Que sirve Es venezolano Y lo espesa Con maicina Recordemos Que el figurín Fue criado En un restaurante Ya que sus padres Tienen un comedero De pastas Por los predios De Chacao Donde los fines de semana Atendía a las mesas El propio figurín En sus tiempos Cuando estaba en Venezuela Ese es tremendo Churrito Churros 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 A ver, a ver ¿Cuántos chilelitos Se va a comer El mexicanito? Uno, dos, tres Está picante Está picante Está picante Pensé que lo había corrido Con mis besos Pues no me vuelva a besar Que la burra Se pone celosa Pues ella es amiga mía Pues por razón Se entiende Ya me está cayendo mal Pues no se ponga así ¿Qué dice la raza Del estudio 6? Enséñele algo Ya vengo que me pica la pata Mire, pues Una adivinanza ahí ¿Por qué se ríe? Pues, pues No me estoy riendo Estaba analizando El tamaño El tamaño De este pie Ajá Pues ah Ya me fregó No, pues mira Yo voy con una A ver ¿Cómo hace para convertir Un burro en una burra? Pues no tengo la menor idea Pues la meto en una habitación Y le apaga la luz Hasta que se aburra Pues allá rodó Allá rodó Está que quema Vamos con un cáter Y que vendrá Pero antes de contar La próxima información Les tengo que decir Que me acabo de enterar De un chisme buenísimo Roxana Díaz Estrena novio Anoche la vieron En el aeropuerto Y para el jueves Les tenemos todas las exclusivas De quién es el mítico ese Que le robó el corazón A Roxana Díaz Y la tenía esperando Durante horas En el aeropuerto Anoche Yo creo que voy a llorar Que canción tan bonita Ya le iba a dedicar Ay, ay, ay Micaela se botó Pero sería destruir La canción del pollo ¿No lo crees? Bueno, pero les tenemos Una sorpresa, ¿no? A ver, a ver Creo que tenemos Alguien en línea Que quería comunicarse Con nosotros Para salvarnos Porque no está hoy aquí Con nosotros en puro picante A ver, ¿quién será? ¿De quién se trata? Bueno, pues hombre Pues yo no sé ¿Quién es esa? ¿Quién es? ¿Quién es esa muchacha Que está ahí pegada? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pues no sale el loco Que usted y yo Somos familia Pues deshabla el mero macho El papá de Micaela ¿Usted también es de Chapultepec? Pues no, pues todo Se echó a perder Hasta la tal y se puso Como de otro color, ¿no? ¿Verdad? Una burrita ahí Eso sí no la pudimos mejorar Pues no, pues qué bonito Ahora sí Voy a cambiar personajes Voy a dar la vuelta Bueno, buenos días ¿Cómo están todos? ¡Mijititos! ¡Adiós, Venezuela! Pues qué tienes que decir En tu cuarto día como papá Yo lo reitero Mi familia más grande La familia más grande Que tengo yo La gente deportada Que todos los días Nos vemos a las 7 de la mañana A la hora que llego yo al canal Toda Benevisión También, por supuesto Siempre hay una Me siento totalmente agradecido Con cada una de las personas Que me consiguen Benevisión Y siempre preguntan por Micaela También, por supuesto Por el cumpleaños Entonces Es una sonrisa Que, bueno Que siempre tengo en el rostro Además Que dicen ¿Cómo está la jefa? No dicen ¿Y cómo está Ana María? No sé qué No, ¿cómo está la jefa? Y yo tengo que decirle Que ella está bella Preciosa Muy animada De ser la mejor madre del mundo Y bueno Y aquí estamos Pues ya nos vamos Ya nos vamos ¿Por qué todavía están en la clínica? Oye, pero antes de que salga Queremos hacerte una pregunta ¿Dónde y cuándo va a ser El bautizo en Micaela? Porque todo el mundo Está esperando esa noticia Bueno, aquí van Yo creo que van a ser Dos bautizos Uno va a ser en Maracaibo Y otro va a ser en Caracas Y ahí Lo voy a decir yo Para que todo el mundo vaya Ok Pues yo quería preguntarle ¿A qué hora es que llega El mexicanito al canal? Bueno, pues el mexicanito Siempre está a las 7 de la mañana En punto Y Bueno Es a la misma hora A la misma hora Que yo llego ¿Sí o no, mis cuates? El mexicanito se siente Muy complacido De quererlos a todos Además que llega a las 7 de la mañana Y le brinda desayuno A todos Y también al mediodía Cuando tenemos grabación Le brinda arroz Mexicano Mire mexicano Deje el chacarro Y vengas a trabajar Vale Déjele ese trabajo a Ana María Que lo hace muy bien Te extrañamos Pollo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Abrazo para toda Venezuela Y la Atene América Que nos ve a través de Venevisión Pollo Pollo Y además Daniel Lucate Que se portó como todo Un padrino De novela Y vamos a ver Si lavas este bigote Que huele muy mal Nos vamos al corte wey Con alguna canción ¿Quieres cantar algo conmigo? Micaela ¿Cuál quieres? Micaela La mochila La de la mochila Acompáñeme ahí Ponga la mayor La mayor La mochila La No Vamos a decir una cosa Vamos a decir Cuando recibas esta carta Sin razón ¡Es la mochila! Pues nos vamos con corte ya Bueno, es que pasó ¿Cuánto chirelito se va a comer El mexicanito? Uno, dos, tres, cuatro ¡Eso que quema! ¡Eso que quema! ¡Eso que quema! Adelante Pase Pásale ¿Qué estaba esperando? ¿Usted es un poco lento? No, es que labura españosa No dijo que se parecía a usted Dígame, dígame Eche para allá Que me quiere besar otra vez Estoy viendo La aburra la va a pasear No va a ser mi culpa Si le mete un colazo Pues Eh, co, preste atención Entra seco Sale mojado Y hediondo Pues qué desagradable No tengo ni idea Pues los buses ¡Aquema! ¡Eso! Vamos a comerciales Al regreso Que tanto se conocen Los famosos y sus parejas ¡Súbele la música! ¡Súbele! ¡Súbele! Pues seguimos Tomando este puro picante A ver mis guantes ¿Les gusta este paso? ¿Les gusta? ¡Uh! ¡Es un paso! ¡Es un paso muy sexy! ¡Terrestre! ¡Ahí viene la burriquita! ¡Ahí viene de Totihuacán! ¡Ahí viene la burriquita! ¡Ahí viene de Totihuacán! ¡Yeeha! ¡Suficiente! ¡Vamos con el próximo chisme! Seguro, mira Desde la tierra de los meros machos Se reporta mi libero A la flor de Michoacán Según mi deslenguada libe Tanto Jennifer López Como Mar Anthony Quedaron sorprendidos Con el bozarrón De Mayre Martínez La primera ganadora Latin American Idol Estuvo preseleccionada Para formar parte Del reality Que se llama Viva Que comenzará Justamente en enero del 2012 Su brillante actuación Obligó a J-Lo A averiguar Y se dieron cuenta Que ella ya había ganado Una competencia similar Por lo que fue rechazada Al parecer La cantante Decidió participar Por insistencia De sus fans Quienes enviaron Videos De la artista criolla Por cierto Que Mayre Se compró Un apartamento En Margarita Y luego De su ruptura sentimental Con el cantante Y animador colombiano John Paul Ospina La artista Estuvo radicada En México Miami Colombia Ahora Está de regreso En Venezuela Específicamente En la isla de Margarita Donde adquirió Un apartamento En la playa El Yaque Muy cerquita Pues el mar Y allí se inspira Para componer Sus nuevos temas Pues regresó Nuestro país Le puedo dedicar O la reina de la noche O volver Que dicen mis cuates Y volver Y volver 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 A tu tierra Otra vez En Margarita Donde estés Quiero volver Quiero volver Quiero volver Oler 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 A ver Cuántos chilelitos Se va a comer El mexicanito Oler 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 El Chacema El Chacema El Chacema El Chacema El Chacema El Chacema Pues en qué se parece El metro Una manzana No tengo idea Que el metro No espera Y la manzana Pues tampoco Hijo Se le van a pagar Por estas intervenciones Que vuelva la Tali Por favor Tali 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 Vamos con el próximo Si señor Y escuchen Lo que les vamos a contar Se acuerdan Que la semana pasada Hablamos de un grupo De mises Que iba a actuar En Natalia del Mar Pues esta mañana Nos enteramos De un chisme caliente Tico de esa novela Porque hubo Una mítica Que estaba contratada Palabrea Y confirmada Y a última hora Se echó para atrás Y no llegó a grabar Tamaña y responsabilidad Adivinen de quién se trata Pues de Mislara 2011 Carla Rodríguez Bautizada por José Gregorio Como la falsa Jana Montana Resulta que la mítica esa No solo dejó embarcado Al productor Sino también Al diseñador Luis Perdomo Que le tenía preparado Varios trajes Para que ella los usara En la pasarela De Natalia del Mar Y yo no sé Qué le habría pasado Pero por ahí dicen Que lo que ocurre Es que ella está brava Porque no ganó En Miss Venezuela ¿Será eso verdad? ¿O será que se fue de rumba? Se trasnocho Y se le olvidó Pues le hay que dedicarle Una cancioncita Para que agarre mínimo Permítanme Sacarme el bigote Abundó Abundó Barquisimeto Abundó Barquisimeto Abundó Barquisimeto Dijo Barquisimeto Yo digo Abundó El tocuyo Porque yo soy tocuyano Ya no me sé más la canción Ya no dimos cuenta todo Vamos a ver cuántos chinelitos Se va a comer el mexicanito Pues uno, dos, tres Tres chinelitos Está picante Está picante Está picante Venga por acá Un momento Venga por acá Es que usted me llama ¿Usted está viendo El árbol de Gabriel? Pues claro que sí Pues cánteme la canción El árbol grabiente Anuncio a la gente ¿No es esa? Anuncio a María Anuncio a la gente ¿Qué cuando cantara a la gente? Pues está buenísima esa novela Vamos a ver este resumen Del árbol de Gabriel El episodio anterior Estuvo lleno de sorpresas ¿En serio? Y la mayor Le tocó a Magdalena Cuando recibió un conjunto De ropa íntima ¿Qué? Sí Y Angie está sacando cuentas Y reconoció Que no se cuidó Cuando estuvo con Ricardo Angie, tú estás loca Pues eres bruta Y que se preparen Porque el chismoso Ya tiene todo listo Para su reality show ¿Tú te imaginas? Yo en televisión Hay que ver Ese tipo es Segunda rata para Y en el barrio Ya se sabe ¿Quién tenía secuestrado A Davis? Mosca Pero esta noche Un error Convertirá esa elección En una gran tragedia Ay no Dios mío Y esta noche Un nuevo misterio Se descubre En la apasionante historia Del árbol de Gabriel No te lo puedes perder A las 9 de la noche Por Benevisión Claro mi amor Está que quema Está que quema El árbol de Gabriel Pues claro que sí Mi cuata Pues dame un besito Antes de presentar El próximo grupo Vamos con Carolina Que tiene unos invitados Especializos